Oigan, en otro orden de ideas, de primera mano la actriz Vanessa Oyarzún, que la conocemos como La Vecina, confesó que ha sentido tanta presión por tener una figura esbelta que ha caído en problemas muy serios de salud. Vanessa Oyarzún, mejor conocida como La Vecina, compartió de primera mano cómo ha sido tener que lidiar todos estos años de carrera artística con su peso. La imagen ha sido pieza fundamental para abrirse camino en este medio. Sí, sí, definitivamente, sí. Es cansado. Hay momentos en que digo que subo de peso porque me relajo del gimnasio y todo lo demás, y de la dieta y todo, y pues me siento insegura, ¿me entiendes? No me siento cómoda. ¿Ves? Y en ese momento te hablan y te dicen, oye, que hay un evento de prensa, que hay una alfombra, que te invito a esto. Y digo, no puedo. Y digo, no, no puedo. Y sí puedo, pero no voy simplemente porque yo no me siento ya cómoda. Confesó los motivos por los cuales ha caído en depresión en repetidas ocasiones, momentos muy difíciles. Lo tengo que confesar. Cuando estoy gordita me deprimo, ¿me entiendes? Y me pongo triste. Y es un círculo vicioso porque estoy triste, ¿cómo? Y entonces estoy gorda y estoy triste. Entonces o estás triste porque estás gorda, pues deja de tragar, mija. Pero no lo... Cuando estás en ese circulito vicioso es como difícil un poco de salir. Y pues a veces no me dan ganas de salir a la calle, ni de salir con mis amigas, nada. Ahora la vecina ha forjado otros caminos para no enfocarse tanto en su físico. Actividades donde puede mostrar su talento por encima de su belleza exterior. Te acostumbras a tener una imagen que... Esa imagen te da cierta seguridad en tu vida personal. Que cuando no estás como a gusto, cuando así físicamente que te sientes bien, pues no afecta en tus relaciones sociales, en tus relaciones de pareja, en todo. Entonces sí le batallo mucho y trato de estar como bien en ese peso para tener un equilibrio en todo. Y he trabajado mucho en ir este... Vaya, como... Llevando mi carrera un poco hacia otro lado, ¿me entiendes? Para no depender siempre del físico. Pero también es parte de mi personalidad. Entonces de una u otra forma siempre termino apoyándome en eso. Entonces es como complicado, pero siento que ahí voy. Me he ido reinventando un poco de ser un atractivo visual, a pasar a tener un espacio en conducción. Vanessa, que se la ha pasado complicada con el cáncer, ¿verdad, Arito? En tiroides. En tiroides. Que ya bien. Sí, pero nos habrá explicado también que no había podido ser mamá. Y con estas cosas tiende más a la depresión. Pero bueno, le deseamos lo mejor porque... Los problemas emocionales detonan problemas de salud gigantescos. Ella es una mujer exuberante, con curvas. Y se ve preciosa. Entre más de ella, pues más curvas. ¿Qué lea un qué? Claro. Te digo.